El Politécnico Vicente Aquilino Santos de esta ciudad de San Francisco de Macorís graduó este jueves a más de 50 padres, madres y tutores de estudiantes de ese centro educativo. Hoy yo siento que el Politécnico Vicente Aquilino Santos, como siempre, continúa de fiesta y alegría porque hoy celebramos nuestra tercera graduación de la Escuela de Padres y Madres y Tutores de la Escuela. Es un día maravilloso porque hemos cumplido con nuestra labor. Hemos puesto nuestro granito de arena para que en cada familia de San Francisco y de las familias que conforman nuestro centro educativo puedan tener esos conocimientos que se le imparten esos maravillosos contenidos que tiene ese programa de cuadernos de familia. Nosotros hemos cumplido con nuestra labor y estamos sumamente felices. Hay que destacar la labor grandiosa que realiza el Departamento de Orientación y Psicología que son las encargadas de poner en marcha este proyecto. La graduación, como única, porque que tenga yo conocimiento, no conozco ninguna escuela que haya envueltos a los padres de esta manera con sus hijos. Y ese es el objetivo, ¿no? Prepararnos para que haya mayor comunicación, mayor involucramiento de nosotros los padres con los hijos. En ETN, su noticiero regional, Robenzo Palanco.